¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se hace y obtuvo el gusto de ser su primer entrenador, pude apoyarlo un poquito. Después el maestro Frank Vidal siguió ese entrenamiento y él es un muchacho muy joven, con mucho potencial y se ve que está evolucionando mucho. Siempre fue un muchacho que aprendió rápido y de mucho corazón. La verdad creo que el cielo es el límite. Espero que él siga avanzando en el UFC, que pronto esté rankeado entre los mejores. Y creo que sería una tontería pelear la paternidad de Tito Vera. Que eso, Tito Vera, fue Tito Vera. Yo soy su fan, nada más. Sanabria, depredador New Level, con Leo Pacheco de Kamikaze Cuenca. En una división también muy congestionada, muy difícil de Ecuador, que es la división de los 61 kilogramos. Ahora Sanabria, ya lo hemos visto, un peleador en última pelea, que tuvo dos combates muy duros, muy buenos. Se ganó mucho a linchada, un gran striker, con una gran línea, pelea alto, pelea largo, impacta bien, persigue a su oponente. Con una buena característica, venía bien, siempre iba de menos a más. Un peleador que empezaba lento, pero empezaba a progresar. Y que ahora con un round de cinco, quizás se pueda dar mucho mejor que con un round de tres. Profesor, un comentario, ¿qué divisiones del Ecuador, qué categorías de peso le parecen las más dignas de mención, las más duras? Yo creo que los 70 kilos del campeón Mauricio Álava, los 77 kilos donde vamos a sacar campeón hoy, son categorías decisivas. Ya, 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 ya. Vamos a cambiar un rango, muchas gracias. Decida por el ataque. Ya. ¿Qué dice? Bueno, y ahí cuéntanos, bueno, aquí estamos entonces. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu participación en reality? Un gusto, muy buenas noches con todo el público, un gusto, Daniel, estar aquí contigo. Gracias, gracias. Un gusto verdadero a ti también. Muchas gracias. La verdad, en participación en reality comenzó con la pelea contra Nicolás Zanabria. Nicolás va a pelear ahora con Leo Pacheco. Yo, la verdad, la pelea que tuve con él, lo vi un peleador muy parado, un peleador muy fuerte, buena pegada. Sé que Nicolás estaba trabajando el piso, entonces, esperemos que, junto a su profesor César Paredes, que trabaja en la parte de arriba, puedan hacer una gran pelea. Ya que si gana Leo Pacheco, tendría una oportunidad por el cinturón de 61 kilos, contra el ganador que peleó Chávez, contra Romel Orozco, la cual ganó Romel Orozco. Y bueno, ¿qué cuéntanos de tus combates ahí? ¿Qué pasó con tu participación después? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lamentablemente en la final me tenía que enfrentar a David Tamayo, pero por motivos de salud, los médicos y los organizadores de reality no pude tener el permiso para poder pelear. Lamentablemente no pude seguir, David Tamayo pasó la final. Una llamada a última hora, el día de ayer, para el pesaje, me ofrecieron pelear contra David Tamayo. Yo lo acepté, pero la verdad hubieron malos entendidos. Juan Andrés arregló las cosas con los organizadores y los organizadores le dieron una cláusula, la cual él cumplió. Entonces, esta noche se va a enfrentar a David Tamayo. Los conozco a los dos, los he estudiado mucho porque pensé que me iba a enfrentar a ambos. Entonces, sé que la final entre ellos de 61 kilogramos, junto con la final de 70 kilogramos, va a ser una gran pelea para esta noche. En su momento se habló mucho de tu regreso a la jaula, la posibilidad de que pelearas o algo. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no te hemos visto todavía de vuelta por aquí? La verdad, tenía incluso una pelea con Nicolás Zanabria, porque fue una de las mejores peleas del reality. Por motivos, por razones fuera de la fuerza de los organizadores del reality, no se pudo dar. Después hubo una posibilidad de que yo pueda entrar si uno de los finalistas no llegaba. Lastimosamente, no pude participar porque ambos finalistas están en condiciones óptimas. Lastimosamente para mí, pero para el público, que yo sé que es una pelea muy esperada, que lo ha pedido mucho, yo sé que es algo bueno. Los dos se van a enfrentar y se va a ver de una vez por todas quién es mejor, si David Tamayo o Andrés Luna. Ahora, en tus peleas, una pelea emocionante, muy buena con Zanabria, también una pelea polémica, todo algo. Tú como peleador, ¿cómo te defines? ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Cuáles crees que son las áreas en las que te van a trabajar, tanto técnico como físico? La verdad, yo me defino como un peleador 50-50, arriba y abajo. Soy un peleador que sabe que el MMA debe serse bueno arriba, debe serse bueno abajo. Debe saber combinar todo. Entonces, yo me defino como un peleador 50-50. La verdad, 50-50 no quiere decir que soy un peleador perfecto, quiere decir que soy un peleador que equilibra la parte de arriba, tanto como la pelea del Jiu-Jitsu o la pelea de piso. Siempre estamos dispuestos a mejorar. Yo me defino como un peleador que está dispuesto a mejorar cada vez, porque cada vez veo que aparecen nuevos peleadores, peleadores más fuertes, peleadores con más experiencia. Entonces, yo me defino como un tipo de peleador 50-50. Y en tu caso a Zanabria, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Lo que recuerdas esa pelea? ¿Qué te pareció el estilo de golpeo, la presencia de Nicolás? Bueno, entiendo que Nicolás es un striker desde hace mucho tiempo, pero el MMA está recién teniendo unas 3-4 peleas, creo, o menos. Nicolás en esa pelea estuvo demasiado rígido, por lo tanto yo pude aprovechar y buscar los derribes. Pienso que ahora sabe trabajar en eso, aprendió de eso y que ahora va a buscar combinar y obviamente salvar los derribes, además de haber trabajado Jiu-Jitsu. ¡Aplausos! 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 Y en la esquina azul, tuvo un peso de 61 kilogramos, un metro 70 de estatura, 27 años de edad, tuvo un récord de cero peleas ganadas, cero perdidas y cero empatadas. Un peleador nacido en la hermosa ciudad de Cuenca. Muy bien, él le presenta al Team Kamikaze, damas y caballeros, recibamos con un fortísimo aplauso a Leo Pacheco. ¡Aplausos! 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 Señores, un momento para hacer el reglamento. ¿Qué pasa si no es más fuerte de cuál va a ser? Si quieren, con todos los guantes, listos. Bueno, tiene una pelea aquí, bueno, por un lado Pacheco sí, debutante, es decir, primera pelea de Pacheco, pero dos actores importantes primero, no olvidarse, tres cosas, primero es local, y la gente te inyecta energía, te inyecta fuerza o algo, mucha gente, segundo, mayor, 27 años, lo cual sí implica una diferencia física de fuerza también, y muy importante también el team Kamikaze, y los Kamikaze son conocidos siempre por un vigor físico que es difícil lidiar, pero bueno, vamos a ver, la pelea se está planeando ahí, Sanabria, un gran estilista, sabemos siempre que Sanabria es un tipo que va de menos a más, algo curioso, ha comenzado la pelea con mucho ímpetu, es decir, llevando la pelea a su oponente, poniéndolo contra la jaula, y trabajando un clinch ahora, la pregunta es, ¿qué peleador de los dos quiere envolverse en el clinch y buscar el piso? Hay que ver si es una movida inteligente, vemos a Sanabria buscando el clinch de Tai, ahí queriendo soportar ambas manos sobre el cuello, enganchar en la cabeza, trabajando en las rodillas, ya, vamos a ver si consigue conectar, Pacheco también, que consigue romper el clinch, ahí tenemos ahora abierto, empezamos ahí, Pacheco con un buen cabeceo, pasando por abajo del jab, trabajando la lucha interna, Sanabria es un ritmo, hay una cosa que hay que obviar, que hacemos Sanabria, una muy buena hiking, un tipo que viene siempre de menos a más, le cuesta entrar un ritmo, pero poco a poco lo logra, Pacheco no quiere, Pacheco no quiere arriesgarse eso, automáticamente busca un derribo, pero con una muy buena reacción de Sanabria también, ¿cómo ves la pelea hasta el momento? La verdad, como tú lo dijiste Daniel, los dos son grandes peleadores de arriba, son fuertes arriba, lo que te iba a comentar es, lo que definía que iba a ganar el derribo y es quien dejaba a Sergio de lado, los dos se definen como peleadores de pie, Kamikaze y New Level de Nicolás Sanabria, pero estamos viendo que Pacheco tal vez le ve muy fuerte a Sanabria arriba y está buscando lo que es el piso, entonces vemos que está ya prácticamente lo tiene dominado a la espalda, tiene una buena posición en donde está golpeando, pero Nicolás Sanabria está dando fuerza y se ha visto que está trabajando en jiu-jitsu. Perfecto, tenemos ya a Sanabria en 100 kilos ya, pero también una vez más Pacheco que se consigue poner de pie, y vamos a empezar a ver, parece que es una de esas peleas en las cuales el físico va a desempeñar un papel importante, tenemos a Sanabria trabajando ahí contra la jaula, buscando controlar las piernas y trabajando el derribo poco a poco, Pacheco ya casi en el piso, pero la pregunta es por qué están buscando la pelea en el piso, es decir, quién de los dos es capaz de definir la pelea en esa latitud. Tal vez ambos se vieron muy fuertes arriba, y la verdad Nicolás Sanabria nunca ha quedado debiendo en el cuarto cardiovascular, yo estoy seguro que si la pelea se va a estar al último, Nicolás va a seguir peleando con un buen nivel. Perfecto, y ahí viene una interrogante justamente, no, veamos si la pelea va a ser físicamente demandante, veamos si esquiamos, van a estar a la altura, como decía, por un lado un Sanabria que es conocido, porque un ritmo ascendente en la pelea por poder sostener el evento o algo, y por un lado también un Pacheco que como integrante de Kamikaze, siempre son reconocidos por una buena condición física. Ahora la pelea se ha desenvuelto, básicamente se ha convertido en una pelea de lucha contra la jaula, Sanabria asegurando una pierna ahí, buscando empujar con la cabeza en el single leg o cerrar la otra pierna para un double leg, pero Pacheco que se rehúsa a caer con el peso bien distribuido, es la pierna que aún tiene libre, y todo queda a la espera de que tanto más el juez va a permitir que esta dinámica continúe, es decir, y lo más importante, que tanto este intercambio de grappling va a repercutir en el poderío, en la soltura y en la explosividad de los peleadores una vez que hubiera el intercambio de pie. No puedo decir por buena experiencia que ese trabajo de rivales contra la jaula es un trabajo físicamente muy, muy demandante, pero Sanabria ya está en una muy buena posición ya. Tenemos a Sanabria con un gancho adentro, con la espalda a medias, un Pacheco que no consigue decidirse si quiere estar en el piso o no, y Sanabria que ya está casi en la espalda con un gancho sujetado, ya trabajando ahora una posible finalización. Sanabria tiene que tener cuidado ahora de no irse cayendo para arriba, posiblemente en ese proceso de búsqueda del cuello con apenas un gancho, puede que termine resbalando y quedando en el piso, Pacheco justamente percibe eso y parece que va a intentar derribarlo. Y yo sé de eso, Daniel, de esos rebalones que te puede dar en la pelea. La verdad, esto aquí hay que destacar que a pesar de ser una pelea de esos 61 kilos, podría terminar por un nocao ya que los dos tienen mucho poder. Si mal no recuerdo, Leo Pacheco tuvo en el lema pasado una pelea, la cual la ganó por cao técnico, después de meter un muy buen recto a la mandíbula. Y hay que destacar también que Nicolás Sanabria viene de una pelea profesional, la cual ganó por su misión. Entonces podría darse una ganada por cao o por su misión de parte de Nicolás. Y creo, pienso que él tal vez pueda tener más armas. Perfecto, la pelea termina después de Sanabria asegurarse un buen derribo, consigue tomar la espalda, Pacheco escapa, Sanabria llega a la montada, pero la pelea se acaba. ¿A quién le darías tú este round? La verdad, porque dominó bastante tiempo y terminó dominando, yo creo que le doy el round a Sanabria. Perfecto, tenemos una pelea de pie entonces, que aunque tuvo intercambios violentos, un inicio impetuoso, ráfagas de entradas o algo, quizás no quedó muy claro en la parte en pie, quién ocasionó más daño. Ahora queda claro que en el piso, quizás, o en el grappling, en el encuentro cuerpo a cuerpo, en el derribo, y en el dominio en el piso, Sanabria se llevó la mejor parte. Bueno, ahora vamos a ver también si es que los oponentes van a estar a la altura de las circunstancias. Vamos a ver otra vez la esquina, la vez están tardando mucho, quedan 10 segundos, vamos a ver cuánto tardamos en despejar la jaula. Es decir, ha habido un patrón, mucho, un patrón insistente de terceros que se quedan, de segundos que se quedan demasiado tiempo en la jaula. Bueno, vamos a ver ahora, la verdad se nos ve físicamente bien a los dos, después de un round que fue exigente. Ambos se nos ve en gran interesa, mucho más trabajados que peores de piso, incluso menores que han estado en gomas anteriores. Vamos a ver ahora si es que se produce finalmente un intercambio en pie, que es lo que la gente está esperando. Bueno, Sanabria siempre con un caminar muy alto, piernas estrechas, caer adelante, muy alto, una postura muy clásica de Thai. Quizás no haber tanto el compás como los peleadores de MMA, sino que insisten en esa postura, caer adelante o algo. Lo cual te hace vulnerable a botadas, pero te permite también ataques mucho más explosivos, mucho más rápidos. Las piernas salen con más soltura, la cadera gira con más facilidad. Veamos cómo va este momento. La verdad, como tú lo dijiste, Daniel, esa parada paga mucho los derribos. Tal vez, si es que se ve muy apretado, Leo Pacheco comienza a buscar los derribos. También depende del trabajo de la esquina. Si su esquina se da cuenta de eso, puede aconsejarse. Ahora se ve una secuencia de 8, 10, 15 golpes. Muy buenos de parte de Pacheco, ¿no? Consiguió conectar una ráfaga muy buena y continúa y no para. Pero Sanabria tiene una caja. Sanabria demuestra una... Pero Sanabria demuestra una quijada, una entereza buena, ¿no? Y apela al derribo, algo curioso, ¿no? Algo muy curioso, una reacción clásica de un peleador que se siente golpeado, que se siente tocado, es procurador del derribo. Ahora, mucha contundencia, secuencias largas, golpes rectos, ascendentes, parece que lo tocó. Pero también Sanabria, el tipo familiarizado con eso, mostró cierta solvencia, cierta quijada y supo mantenerse. Veamos ahora si esta reacción fue inteligente. Es decir, al igual que... Al igual que Magregor con Díaz, a veces no es una cuestión muy inteligente querer resolver un intercambio parado con un derribo. Veamos lo que va a pasar ahí. Ya está en la montada, está en la espalda. Y posiblemente se venga ahora un castigo muy fuerte. Es decir, un oponente tocado, golpeado, sangrando, con un oponente en la montada, en unas reglas que permiten codos. Posiblemente veamos un castigo muy fuerte ahora, que es lo que se viene. Efectivamente, Sanabria da la espalda. El oponente empieza a trabajar los codos de la espalda. Empieza a buscar una estrangulación. Empieza a planchar a su oponente ya. Sanabria muy hábil, vuelve a ponerse boca arriba para defender, regresa boca abajo otra vez. Y dentro de todo está manejando una defensa inteligente. Quizás Pacheco debería decidirse si va a buscar la sumisión o si va a buscar el golpeo. Ya está encajado. Y tenemos una victoria por finalización de parte de Leo Pacheco. ¿Qué comentario te merece el final de la pelea? Bueno, la verdad, esa refuerza de golpes de Leo Pacheco dejó muy tocado a Nicolás Sanabria. Lamentablemente Nicolás buscó un mal derribe por la desesperación y obviamente terminó montado Leo Pacheco. Nicolás hizo lo que más pudo. Sabemos que es un peleador con buen corazón. Sabemos que es un peleador que no se rinde fácilmente. Pero lamentablemente esa posición es muy mala para cualquier peleador. Más aún para un peleador tocado. Lo vimos sangrando. Lo vimos con desesperación. Vimos que conectó Leo Pacheco y que buscaba la materia. Leo es algo muy desesperante para un peleador. De verdad creo que le afectó bastante la rafa de golpes a Nicolás y lamentablemente tuvo que someterse. Efectivamente creo que es una cuestión muy clara. Es decir, una secuencia de golpes que impactan o algo. Sanabria en lugar de responder con celeridad, en prontitud, tratar de dar el vuelto rápido. Un poco se deja apabullar y sigue recibiendo los golpes uno tras otro. Un punto aquí estaba tocado. La buena quijada lo mantiene. La buena quijada lo sostiene. Pero desgraciadamente al verse ya cortado y un poco lastimado, toma esa decisión, esa altitud desesperada que se ve tanto en las MMA de intentar un derribo de todo o nada. Una vez que los brazos estaban extendidos, que no hay gran tracción o algo, insiste, termina por abajo no solo golpeado, sino también cansado por el intento de un derribo desesperado. Vemos un Pacheco que haciendo gala de una buena forma física y de un buen estado físico, se posiciona bien arriba, castiga a una oponente de forma efectiva y controla espalda montada, espalda montada y al final define eso con una estrangulación literalmente aplicada. vale la pena recalcar, sí, ambos peleadores un muy buen intercambio. Se pudo ver ahí en Pacheco un gran cabeceo, una muy buena esquiva, una low kick eficiente que recordar que fueron un par de patadas sólidas las que abrieron el espacio justamente para esas manos que traban contundentes y también dos peleadores que estaban en excelente forma física que pudieron mantener ese ritmo y esa eficiencia de golpeo hacia un segundo round. Incluso, tú lo decías Daniel, esa parada te puede costar mucho, tal vez Nicolás Zanabria por el hecho de tener una parada muy rígida no pudo hacer lo que debe ser todo peleador cuando está tocado, rotar, tirar el 1-2, moverse, recuperarse, tratar de buscar un poco, de respirar un poco y de mantenerse fuerte para seguir intercambiando golpes. Lastimosamente, esa parada le costó ya que Leo Pacheco subió a aprovecharlo y siguió golpeando, siguió golpeando, Nicolás Zanabria recibió muchos golpes y terminó en la victoria de Leo Pacheco por Mataleón. ¿Cómo los ves en... Si tuvieses que sopesar, ¿cómo puedes evaluar hasta el momento un potencial encuentro entre Orozco y Pacheco? Vamos a dar la decisión... Esperemos un segundo solo para ver el dictamen oficial de la mesa. Listo, Daniel. Bueno, hay que ver también qué está pasando en este momento con... Hay que ver qué está pasando en este momento con Zanabria. Hay que ver si es un corte, una contusión, una cuestión. Veamos a ver qué circunstancia. Esperemos que se ponga el pie rápido. Es parte de las circunstancias. Efectivamente, el grito de Kamikaze de Pacheco. Además de los tradicionales lincangos en su momento también, Alejandro, Adrián o algo, creo que Kamikaze es siempre una cuna de muy buenos peleadores. La decisión oficial del este combate al minuto 2.52 del segundo cabo, ganador por su visión Mata León, León Procheco.